Y si fue así, tu beso te cargaba, y así cargaba, y así deshazamos los pasos, y te dejamos de cargar con él. Mi boca jugaba con tu boca, mi mamá jugaba a la busca, y tu gemía sacada en cuenta, me faltaba tiempo para amar. Y ni siquiera bebimos vivos, ni siquiera casi hablamos, eran momentos muy tiernos y jugábamos a amarnos. Y mira tú que recibimos amor, y mira tú que sonreímos los dos, yo era todo sonrisas muy fuertes, creo que hay sonrisas demasiado fuertes. Y después los dos nos dormimos, mano en mano, pies en pie, tú diciendo como siempre que yo soy el calefactor de tu piel. Y ni siquiera bebimos vino, y ni siquiera casi andamos, eran momentos muy tiernos y jugábamos a amarnos. Y si fue así, tu beso te cargaba, y así cargaba, y así deshazamos los pasos, y te dejamos de cargar con él. Mi boca jugaba con tu boca, mi mamá jugaba a la busca, y tu gemía sacada en cuenta, me faltaba tiempo para amar. Y ni siquiera bebimos vino, ni siquiera casi hablamos, eran momentos muy tiernos y jugábamos a amarnos. Y mira tú que recibimos amor, y mira tú que sonreímos los dos, yo era todo sonrisas muy fuertes, creo que hay sonrisas demasiado fuertes. Y después los dos nos dormimos, mano en mano, pies en pie, tú diciendo como siempre que yo soy el calefactor de tu piel. Y ni siquiera bebimos vino, y ni siquiera casi andamos, eran momentos muy tiernos y jugábamos a amarnos y jugábamos a amarnos.